Chicos, Marcela Tiner. ¿Qué pasó? Marcela Tiner no tuvo un muy buen año ahí en el programa. No es que la tratan mal, o sea, los técnicos son divinos, pero hay alguien que, viste, que le complica la vida. Hay una mano negra. Le bajan, sí, hay una mano negra. Ella no tiene... Algo debes saber vos. ¿Está Navidad? Así me dice. No sé si será porque le tienen bronca a Mirta, algo de la familia. Le tienen bronca, me parece, que a la dinastía. A la dinastía. A la... Abuela, madre, hija. Cuando el técnico no te quiere, te digo, te la hace imposible. Esa cosa de monárquica que tiene la familia Tiner, Legrán, a alguien de ese canal no le guste, le están haciendo la vida imposible. Y ella es una muchacha, es una muchacha de... Armas tomar. De armas tomar, de humor sensible. Se pone como loca, como loca. No ha tenido el mejor de los años. Marcela, te lo decimos, pero de corazón, mira. Se sabe que la paciencia no es una de las virtudes del clan Tiner, Legrán. Y justamente este año que está llegando a su fin, Marcela, la orgullosa hija de Mirta, vio su serenidad seriamente amenazada por las circunstancias que hace en su rol de paqueta conductora mediática, ¿viste? No hay ninguna herida profunda de consideración. Nada como para considerar el ojo como problema, sino que me quede tranquila que no tengo nada. Gracias, Marcela. Igualmente, chicos. Uf, el mismo ojo se dio. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro. ¡Muy feliz Navidad! Eso es para que me calme. No es que estoy cansada ni que me guincé, esas cosas que suelen pasar, nada de eso. Me harté de esperar para empezar. Bien. Bueno. ¿Qué hay antes? ¿Qué novela? ¿Qué tenemos? La niña. La niña. La niña ya es una anciana. La niña ya creció, ya es jubilada. Olvidate, está esperando el bono. Joder, chico, por favor. Palá un poco, loca. De todas maneras, aunque la ropa sea mía, no vi que la haya mostrado el señor director. Estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló a la cámara. Ya de entrada, ta, 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 corte, salió mal. Eh, bueno, este, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Qué corno pasa ahí? Ahora, por suerte, le hemos puesto tantas bolas porque nos han criticado por internet. Atrás no tiene bolas, al costado no tiene bolas. Bueno, hermanas, todas las bolas las tiene el árbol ahora puestas. El café esperándote. El café esperándote, todo esperando. Este es el mío, más negro no puede ser. Es cierto. La verdad que qué divina esa imagen. Díganme, esta chica Richie que la tuvimos acá, ¿no hay más flores? ¿Dónde la es? Porque las vi que las pone en otro programa. Entonces me las sacaron a mí para otro programa. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Quiero contar que ayer se recibió mi hijo Rocco, egresado del colegio, que tengo una profunda, profunda emoción. Lloré todo el día. Por eso algunos me dicen, ¿ayer tenía sueño? No, no tenía sueño, mami. Nos pasan cosas en la vida. Me lo paso por los huevos. Que la estaban haciendo en Buenos Aires, se van a Mar del Plata, al Teatro América, la van a hacer allá. Les cuento, chicas. Tranquilo, ¿eh? Chau. ¿Qué pasó? Chau, chau. Ay, chau, chau. Ah, mira. Martín. Adiós. ¿Qué pasó? Ya, chau. Chau, chau, adiós. No se preocupe. Gravalo, ¿eh? Me parece que pusieron una parada de colectiva en el jardín. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Tanto alboroto y confusión se produjo durante este 2019 en el programa conducido por La Buena de Marcela, que no lograron ponerse de acuerdo ni en la temperatura. Así que de ahí para arriba y para abajo, imagínense, nen, 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 cómo vino la mano. Un verdadero desparramo, Doña. Muy buenas tardes. Bueno, sabemos la difícil situación que ha pasado la gente de Colonia Dora. Usted ha decidido quedarse en su casa. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro Es fresquito, fresquito, la verdad que está lindo ¿Qué temperatura? 35 grados 2 Perdón Yo llegué hacia 37, la radio decía 37 Esa debería ser la térmica Y el canal dice 36,6 Entonces me soplaron mal ¿Qué va a ser? La vida es así Si usted no salió todavía, le contamos que hay una temperatura De 18 grados 20 grados, 18 grados En mi teléfono 18 grados Estamos hace varios días con diferentes temperaturas ¿Qué personalidad que tiene? El martes, ya que detesto el martes Pero bueno, hay que fumárselo igual ¿Quiere más? Agradezco al señor Fontevecchia Cariñosísimo, Adri es testigo Llegamos, me abrazó, me besó ¿Yo puedo contar lo que dijo? Bueno, me da vergüenza Al abrazó y le dijo así Sos mi conductora preferida Te la c*** te la llevó a dos cuadras en el pingo Pingo mimo Mimo no, la verdad, mami La verdad Pido disculpas Por este programa De esta manera podemos decir sin temor a equivocarnos Que el 2019 vino escénicamente complicadito Pa' Marcela Tiner Pero a no desanimarse Que en breve empieza un nuevo año Y todo se puede remontar Aunque lo cierto Es que en este caso puntual No tenemos ni idea De cómo se las ingeniará la blonda muchacha Para lograrlo Con todo cariño el informe Nosotros la respetamos La queremos, obvio Pero notamos que es mecha corta Si, algún día se le van a tomar Es leche hervida Es leche hervida Yo la digo varias veces al programa Y ella se esfuerza y prepara todos los temas No es que se sienta a calentar la silla Se prepara todos los temas Y bueno Y si le hacen una que en contra se enoja Bueno, le dicen mala temperatura Imagínate Estás haciendo un programa Y te pasa todo tipo por atrás La escenografía La temperatura soledad La blu y la normal Estás haciendo un programa en vivo Algo puede salir mal Tampoco te podés poner tan nerviosa Por una pavada Un tipo que camina atrás, punto Bueno, pero ella está esperando Ser la reina de la televisión Porque su madre es la reina Es como el príncipe Carlos Claro Ella quiere ser la princesa Pero sin las orejas La mesa de Mirta la tiene que heredar Porque además cada vez que la sustituyó Lo hizo muy bien Marcela Claro Así que perfectamente la puede sustituir Pero queda Pero le falta Pero le queda Mirta le queda todavía Es como Isabel Segunda ¿Viste? Y como el príncipe Carlos Que todavía no puede ser rey Está ahí esperando, esperando, esperando Bueno, el príncipe Carlos Está pensando ya en retirarse Porque la mamá no se retire ¿Qué le pasa a latiner? También Podría ser como los de España Que se retiraron y lo dejaron al hijo Sí, pero Acá no Eso no va a suceder Me parece Pero bueno, le mandamos un beso La queremos mucho Sí, besis Besis Lindo fin de semana Este besito Es para Marcelita Bueno, le mandamos un beso Bueno, le mandamos un beso